...de los principales aspectos de la coyuntura nacional e internacional y sobre todo de la ruta y el trabajo del quehacer de este equipo comprometido con el futuro de Venezuela. En términos de la coyuntura, queremos destacar una vez más la participación y el papel de Venezuela en la construcción de una alternativa multilateral, de una alternativa internacional, de un mundo pluripolar. Sigue siendo Venezuela la bandera de la esperanza, sigue siendo Caracas, la capital de la insurgencia y hemos realizado dos encuentros que celebramos profundamente. El primero, el encuentro de la alternativa social mundial. 60 países, 5 continentes reunidos en nuestra ciudad capital. Los movimientos sociales del mundo, la diversidad de las banderas, de los colores. Nos dimos cita para reafirmar ese compromiso por un mundo más justo. Pero además, realizamos la cumbre de gobiernos del ALBA-TCP. 10 países, una vez más, aquí, en nuestra ciudad capital, reunidos, tejiendo los lazos de la esperanza, reafirmando la voluntad de nuestra agenda estratégica de cara al 2030, donde celebraremos 200 años de la siembra de Bolívar, pero sobre todo, la lealtad. Romper una vez más las cadenas de la opresión y eso se concentra en el ALBA, en una agenda de 5 puntos, de 5 dimensiones, la economía comercial, la social, la agenda política, cultural y comunicacional. Así que, una vez más ese esfuerzo, celebramos la participación de esos 10 países, celebramos todo lo que fue la agenda y la cumbre del año. No tan alegre, pero sí se suma una vez más el movimiento futuro a denunciar más de 200 días de genocidio en Gaza, en Palestina, en ese pueblo que existe porque resiste. Nosotros, con la mano en el corazón, pero sobre todo con el compromiso de seguir denunciando día a día, decimos que estamos viviendo en vivo un genocidio contra el pueblo palestina, levantamos nuestras voces, levantamos nuestra voluntad y sabemos que más temprano que tarde, Palestina seguirá siendo un pueblo libre, un pueblo insurgente, un pueblo como lo que es, bandera de la dignidad del mundo. En el marco nacional, queremos igualmente celebrar una vez más lo que fue la consulta popular nacional. Más de 27.000 proyectos en 4.500 espacios comunales llevaron a consulta y en un primer instante se aprobaron 4.500 proyectos, pero hoy celebramos la voluntad política y restricta de nuestro presidente Nicolás Maduro aprobando los dos proyectos más votados. 9.000 proyectos serán ejecutados con las manos del pueblo, 9.000 espacios de transformación, 9.000 espacios de encuentro, retomando las asambleas como espacios legítimos de construcción, retomando siempre la voluntad de transformación de nuestro pueblo que con sus propias manos ha construido comunidades, con sus propias manos transformará sus espacios sociales y con sus propias manos seguirá tejiendo el futuro. Este movimiento se suma con las dos manos, con todo el espíritu y con toda su voluntad, acompañar el proceso de construcción de las brigadas o de constitución de las brigadas de autoconstrucción, el proceso de ordenar todo lo que va a ser la ejecución y la contraloría social, porque de cada uno de estos hoy celebramos activar el proyecto, pero en pocas semanas celebraremos como el pueblo le rinde cuentas al pueblo y sabemos que cuando nosotros mismos asumimos nuestro proyecto, no solo rinden los recursos, no solo se acumula en organización, sino que estamos seguros que haga más. Así que esta es una reafirmación de la voluntad de constituir un poderoso sistema de gobierno popular, ese que durante más de 25 años gobierna en nuestro país y que estamos seguros este 28 de julio, reafirmaremos que este es el pueblo que puede, que a este pueblo le gusta gobernar, que este pueblo sabe de la democratización del poder y se seguirá comprometiendo. También queremos informarles que esta semana nos desplegamos en ocho estados del país y queremos dar un profundo aplauso a los equipos ya constituidos del Movimiento Futuro. En Carabobo, un aplauso al equipo de Carabobo. En el estado Táchira, en Sucre, en Aragua, en Monaga, Amazonas, Cogedes y Apure, tiene el Movimiento Futuro equipos constituidos en estos ocho estados. Con participación de todos los movimientos, con participación de las organizaciones, de las voluntades, constituyendo la diversidad como una gran fortaleza en espacios de construcción, de encuentro, donde sabemos que juntas y juntas podremos seguir construyendo más. Esta semana haremos el despliegue en el resto de los estados y la semana que viene un tremendo encuentro nacional de los 24 equipos del Movimiento Futuro. Y como este compromiso tiene que ver además con la moral y con la fortaleza de todos los que hacemos día a día, con el orgullo de todo lo que esta revolución ha construido, pero también con la claridad que tenemos muchos retos por delante y que es afrontando los problemas, que es reconociendo nuestras debilidades, pero sobre todo llamando a la voluntad de todos y todos para transformar el día de hoy los movimientos de docentes, de maestros y maestras, de cocineros y cocineras de la patria y de estudiantes nos presentaron un informe que tiene que ver con algunas situaciones en torno a la educación. Esa educación que este país vio como triplicado la matrícula escolar a partir de la llegada de la revolución bolivariana. Ese derecho inalienable que es garantía de un futuro de victoria como el que nos encuentra. Así que asume el movimiento futuro, abrazar con voluntad, con trabajo y con esfuerzo, sumarnos hombro a hombro en cada uno de los circuitos comunales, en cada uno de ese espacio, para sumarnos a la garantía del derecho de una educación de calidad para nuestros niños y niñas. Decía el comandante Chávez, para nuestros niños y niñas, lo mejor, una patria nueva y un canto de amor. Ese es el compromiso de este movimiento. Muchas gracias. Escuchamos las preguntas a continuación. Tenemos una aquí, vía redes sociales. ¿Tiene futuro propuestas para la semana o marcha del trabajador? Sí, esta semana el movimiento futuro se suma a la marcha, a la contundente marcha, el día miércoles, todos los movimientos ya a nivel nacional de todos ya tenemos equipos constituidos en la ciudad capital, los más de 46 movimientos con toda nuestra diversidad respaldamos el día del trabajador, respaldamos las luchas que cada uno estamos realizando y nos comprometemos de cara con cada uno de los movimientos porque además, hay que decirlo, el movimiento de trabajadores y trabajadoras es de los más grandes y de los más gruesos que forma parte de la fila de este poderoso movimiento. Con la siguiente intervención, Mariana Gil por Radio Nacional de Venezuela. Gracias, buenos días. De cara a todo lo que ha sido la consolidación del movimiento futuro en todo el país, ¿cómo va marchando ese respaldo que le van a dar ustedes a las comunidades para la ejecución de los proyectos que se acaban de aprobar este 21 de abril? Bueno, el primer respaldo es sumarnos, como le decía previamente, a los procesos organizativos. ¿En qué fase estamos en este momento? Hace dos semanas se realizó la consulta, hace unos días nos daban la buena noticia de los dos proyectos, pero además del vínculo de todos los cuatro niveles de gobierno en el proceso de ejecución. Eso es un primer compromiso, ponernos al servicio como bien orientado nuestro presidente Nicolás Maduro de que no solo a nivel nacional en su persona en primer momento, sino a nivel de las gobernaciones, a nivel de las alcaldías, pero especialmente que en esos cuatro mil quinientos equipos, que en esos cuatro mil quinientos espacios de transformación se cumplan previamente todos los procesos que tienen que darse para la garantía del éxito. Uno es darlo a conocer, que cada uno de los habitantes que fueron a ejercer su derecho al bote ese día sepamos cuál es el proyecto aprobado en cada una de las comunidades. Inmediatamente el proyecto aprobado hay que organizar todo el proceso de viabilidad, qué brigada se organiza, qué tipo de proyecto es, qué acciones, qué pone cada uno, porque es un ejercicio de corresponsabilidad. El gobierno nacional ya está poniendo tremenda voluntad a partir de los recursos. Todas y todos nos sumamos si ponemos la comida de los compañeros que van a hacer el proceso de intervención entre todas y todos, si ponemos algunos espacios pues esto se va a multiplicar. Y bueno, el proceso de contraloría que es muy importante, que sea un ejercicio de transparencia como estamos acostumbrados a hacerlo el pueblo organizado. Quería comentarles y cerrar además con una tarea muy bonita este proceso, este movimiento, es un movimiento de colores, es un movimiento de encuentro, pero es un movimiento que además reconoce que hay otros lenguajes para la realización de la política y que uno de los lenguajes maravillosos es el arte. En este caso asumimos a través del arte mural que ha visto en otros países del mundo, en países como Chile en su momento, como México, en su momento, como el arte muralista ha dado grandes debates en el proceso de transformación, el movimiento futuro asume en los próximos días realizar 4.500 murales con nuestras propias manos, con la economía como debate, con los principales valores que nos encuentran. Así que a todos nuestros equipos en los 24 estados del país vamos a llenar de los colores que nos caracterizan a nuestra amada patria Venezuela. Muchas gracias. Gracias. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Muy buenos días a todos y a todos. ¡Muchas gracias!